¿Qué tal amigos de Noticias 247? Bienvenidos a este resumen informativo, yo soy Jorge Díaz. Comenzamos con esta información que está pues prácticamente en boca de todos, el regreso a clases presenciales en nuestro país. Aquí hubo clases presenciales, pero en el municipio de Güemel. Le comento a usted que esta situación se llevó a cabo en la escuela primaria Ascensión Gómez. Padres de familia reconocen que sus hijos no aprendieron con las clases en línea, mientras que alumnos se mostraron emocionados de volver a las aulas, que por cierto estuvieron únicamente tres horas en este lugar. Donde también regresaron a las aulas de manera presencial y a manera de piloto, pues fue en una de las preparatorios aquí de Ciudad Victoria. En la preparatoria federalizada número 2, Aniceto Villanueva, será solo por una semana que estarán en las aulas cerca de 218 alumnos. Que tomarán un curso propedéutico dividido en dos. Turnos dieron a conocer que sí cumplieron todos con los protocolos sanitarios. En otros temas vamos hasta la frontera, al municipio de Matamoros, donde desafortunadamente continúan los casos de violencia. Desde la noche del domingo y madrugada de este lunes, usuarios de redes sociales alertaron a la población en general sobre detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del municipio de Matamoros. Esto se debió presuntamente a la detención de un líder delincuencial. También en la frontera, en el municipio de Reynosa, elementos de la policía estatal liberaron a tres migrantes, dos de Honduras y uno de Guatemala. Además, detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo. Los hechos tuvieron lugar tras un recorrido que realizaban por la zona centro de Reynosa. Y precisamente, siguiendo con el municipio de Reynosa, en dos operativos por separado, personal de la policía estatal llevaron a cabo el aseguramiento de 30 kilogramos de hierba con características propias de la marihuana. Además, de tres vehículos que se encontraban abandonados, uno de ellos contaba con blindaje artesanal. ¿Qué sucede en la zona sur, en el municipio de Tampico? Vea usted esta situación y las imágenes que nos mandan nuestros compañeros de aquel lugar. Una palapa ubicada en la laguna del Carpintero, en Tampico, fue incendiada por desconocidos. Elementos del cuerpo de bomberos implementaron maniobras para controlar y extinguir el incendio, el cual, cabe mencionar, es el segundo de este tipo que se registra en aquel sector. Siguiendo con los temas, vamos nuevamente a la frontera, al municipio de Matamoros. Un hombre que conducía en presunto estado de ebriedad y exceso de velocidad con rumbo a la playa Bagdad de Matamoros estuvo a punto de matar a sus dos hijos, quienes resultaron graves. Cuando este sujeto volcó la unidad a la altura del ejido La Bartolina, los menores fueron trasladados al hospital, donde su estado de salud es reportado como delicado. Próximo, ya estamos a celebrar las fiestas patrias y se van a llevar a cabo el grito, los desfiles de independencia. Bueno, pues en la zona sur ya se pronunciaron respecto a esta situación ante el alza en casos de COVID. Autoridades municipales de Tampico, Madero y Altamira han planteado que las ceremonias del grito de independencia puedan ser híbridas en línea o solo para quienes ya han sido vacunados. De la misma manera, se ha descartado el ya tradicional desfile conmemorativo del inicio de la gesta heroica. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Las noticias son 24 7. Hasta luego. ¡Gracias!